Y a mis ojos de llorar Ya se han secado Y mi llanto ya ha formado un raudal Yo mi vida ante ti la he derramado Quiero ser fiel Señor a tu altar Vendré en las madrugadas mi Señor Yo a tu presencia buscando que bendigas tú mi vida con tu amor Pidiendo en mi oración que por favor le des licencia De recostarme junto a ti en tu regazo Mi Señor Dame oh Dios un corazón Para adorarte Guarda lo bien Que sea siempre Fiel a ti No hay otro anhelo en mi vida que exaltarte No me abandones No me abandones Ve conmigo Hasta el fin Vendré en las madrugadas mi Señor Yo a tu presencia Buscando que bendiga Buscando que bendigas tú mi vida con tu amor Pidiendo en mi oración Pidiendo en mi oración que por favor le des licencia De recostarme De recostarme junto a ti en tu regazo Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Falte Mi Señor Mi Señor Mi Señor